amigas y amigos muy buenas noches a todos los seguidores de la pequeña 91.5 nos encontramos aquí justamente mire que dice bienvenidos a la colonia ricardo flores magón este puente ya de muchos añitos y se puede ver el puente rosy jiménez hola buenas noches en este puente aquí donde se encuentra el arco que separa la colonia de ricardo flores magón lo que sería del centro está en la calle de allende y el tráfico mire hace ya nos vamos a hacer de ese lado nos vamos hacia san juan las huertas hacia la lobera cañado de alejandro muchas cosas más quien no recuerda a ver empiece a dejarnos comentarios quien no recuerda esta zona que no recuerda haber venido por este lugar este la colonia ricardo flores magón aquí nos encontramos justamente aquí cerquita del puente y esto es hacia atlagiaco centro la calle de allende y nos venimos para mostrarles algo muy característico mucha gente ha venido aquí mucha gente conoce esto nos venimos a las famosísimas jb ortiz buenas noches a las famosísimas y conocidísimas empanadas de menudencia una de las más conocidas yo diría de verdad créeme ve usted la cantidad de empanadas que están preparándose y al ratito de esto ya no va a quedar nada aquí son muy conocidas mucha gente viene de varias partes a probar las empanadas son de un tamaño pues vaya regular citó y las más conocidas hay sabores muy específicos miren doraditas crujientes guau ricas los invitamos de verdad el sabor es muy especial y aquí vamos a conocer a la ciudad miren a ver para que diga su nombre buena noche es un hombre por favor rosa herrera relación a rosa herrera mire está atareada aquí mire está haciendo las empanadas así que recién heche citas doña rosa cuántos años que nos dedicamos a las empanadas a hacer así empanadas de menudencia y este estas cosas 18 años cuáles son las más conocidas mire aquí está haciendo por ejemplo es esta es la de menudencia verdad menudencia son las vísceras del pollo el hígado la molleja el corazón el corazón y va con con que lleva que más lleva a ver si nada más hierba santa y chile y así mire y así va esos van a salir y así está está haciéndolas mire aquí está está la prensa las está haciendo aquí y también hace de amarillo de amarillo y el verde y va con el pollo lleva hierbas exactamente hierbas santa mire hierbas santa y ahí está ahora ustedes comenten los desde donde nos sigue estas son muy conocidas de verdad créanme muy conocidas aquí la señora rosa yo llevo no sé cuántos años están viniendo y siempre nunca me he atado de comerlas ella las está haciendo así al instante a veces que se agotan ahorita vemos bastante esperemos un ratito más empieza a llegar la gente y viene gente que se lleva de a 10, 15, 20 así de verdad y aquí en las bracitas mire todo en las bracitas a natural mire están dorando se están quedando bien crujientes y viene gente que se lleva bastante a la hora de la cena mire ahí está saliendo de verdecito este es de verde que es hecho con puras verduras con verde y el color le dicen de verde ajá sandi lópez gaspar buenas noches a todos los que nos están viendo a ver aquí vamos a queremos ver los comentarios a ver ustedes díganos si ya se le antojó todavía no mire ahí está y verde porque lleva vegetales verdes puras verduras verdes obviamente le dan ese sabor muy característico y la gente empieza a llegar y empiezan a pedir sus empanadas empanadas muy conocidas muy famosas aquí en la colonia en el puente de la colonia de Ricardo Flores Mago están las brasas miren al rojo vivo y están estas empanadas quedando crujientes riquísimas deliciosas miren las quitan ahí del comar y se vienen aquí y así viene la gente así que cuando tenga oportunidad de verdad la invitamos vengase aquí con doña rosa herrera aquí en el puente de la colonia Ricardo Flores Mago muy conocida la señora muchos años ya de estar laborando en este suculento arte de las empanadas muy buenas déjenme decirle y mucha gente ya mucha gente viene en las noches y esto empieza el horario es de las más o menos como a que horas empezamos a trabajar doña rosa desde que horas tenemos empanada una de la tarde una de la tarde hasta que se acabe no por ahí de las 10 de la noche 11 hasta que se acabe verdad mire para que vean doña rosa ahí está el horario y que cuesta cada empanadita 11 pesos 12 pesos 11 pesos barato 11 pesos mire 11 pesitos 11 pesitos las empanadas y las más buscadas son las de Mendencia verdad las tetelas esas son las tetelas mire para que la gente vea que es una tetela a ver vamos a ver vamos a abrir una tabla doña rosa mire van con quesillo hacia adentro adentro mire entonces voy a hacer la tetela ahorita esa se me hace que esa ya nos echó el ojito esa no la vamos a comer trae así quesillo frijolito la bella ajá frijol y quesillo una de aguacate ah mire usted oiga oiga y luego ya que esta cocina se le rellena con quesillo con quesillo y el frijolito y la hoja de aguacate y el chirito le da el sabor Alejandra García gracias pues bueno mire aquí tenemos a doña rosa todo un ejemplo de constancia de trabajo que ella todas las noches todos los días aquí tiene servicio para que pues los comensales vengan a disfrutar de una rica y deliciosa empanadita o una tetela así que mis amigos los dejamos y ya pues cuando les empieza a dar así como que quieren comer con alguna bebida tenemos un amigo aquí también que vende los atoles nada mas vamos a acercarlos para que ustedes vean con que puede Esperanza Vázquez en donde están esto es aquí en la colonia Ricardo Flores Magón en el puente que se para a la colonia Ricardo Flores Magón aquí mire aquí esta el puente colonia Ricardo Flores Magón heroica ciudad de Tlaxiaco Oaxaca tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco Oaxaca y viene acá mire aquí está el otro negocio que se acompaña aquí están los atoles los chocolates el café todo saludos mi buen salud Gaspar buenas noches de como son son a 11 pesos dice doña rosa a 11 pesitos mire aquí están las bebidas calientitas ahí están saliendo así que usted viene compra de ese lado mire ya vio la gente empieza a llegar la gente empieza a llegar piden acá piden bebida y mire así bien rico se hacían aquí en Tlaxiaco de verdad créeme pero León Eivis Ortiz se ve muy rico se ve saludos a las cocineras de Tlaxiaco si así es y aquí está el puente aquí es la colonia Ricardo Flores Magón de ese lado y por acá arriba pues el centro de Tlaxiaco así que mis amigos gracias por acompañarnos una transmisión más una emisión más aquí de nuestra página oficial Tlaxiaco mandame una ahorita te la mandamos vía inbox mi buen Gaspar gracias a todos por habernos acompañado una muestra más de la gastronomía de las cuestiones culinares aquí en Tlaxiaco Oaxaca provechito a todos descansen que tengan bonita noche reposen disfruten de sus sueños hay que descansar para mañana iniciar el día con toda la actitud con todas las ganas del mundo ahora que vaya el otro mes las pruebo me parece perfectísimo Gaspar saludos desde Tijuana Baja California unas memelas de frijol algo así como las tetelas mi buen amigo Eric Gutiérrez cuando tenga oportunidad vengase de verdad lo invitamos a ver que me traes Gaspar a ver que me traes desde allá desde el otro lado ahí te vamos a encargar algunas cosillas bueno pues amigos gracias nos despedimos deseándoles que tenga bonita noche el día de mañana ya con otras cosas veamos que materiales podemos ofrecer a todos nuestros amables seguidores de esta sub página la tlajequia de 91.5 Valeriano Simón saludos a San Miguel del Progreso desde Oaxaca no desde California Rigoberto Ortiz Sánchez saludos gracias provecho gracias si la recuerdas verdad Rigoberto Andrés López 2 por dólar algún día de vuelta a mi pueblo algún día a mi pueblo sale puro antojito Angélica Chávez primero dios el not 9 por favor te lo encargo Gaspar que sea cortesía tuya Jenny para todos gracias bonita noche un abrazo muy fraterno a todos mire la gente le digo viene viene por sus atoles Yanita Hernández cuando vengas te llevo a cenar saludos desde San Francisco California desde California nada más vamos a preguntar por ejemplo mire de verdad mucha gente viene ahorita nos movimos de ahí mire y la gente llega llega a los carros aquí se estacionan y compran piden varias saludos a familia Verasco Cruz en el Arenal Ciudad de México gracias M Cesaré vamos a preguntar nada más para que ustedes vean buenas noches que tenemos de bebidas tenemos de panela atole de panela de galleta champurrado nada más nada más café hay café y luego té también verdad hay café y té para que usted vea nomás santojas bueno gracias es muy amable usted ve que así llega la gente créeme créame créame vamos a acercarnos porque ya hay mucha clientela de las empanadas que había hace rato están volando así se llena así se llena este pequeño negocio pero con mucha demanda bueno mis amigos ahí está ahí quedó el vídeo gracias a todos por acompañarnos entonces mañana pues vamos a ver qué material tenemos para ustedes Price Anton saludos desde salinas california guadalupe ortiz hola buenas noches guadalupe ortiz y a todos no se olvide dejarnos esta parte con sus comentarios dejen los comentarios compártanlos déjenos sugerencias díganos qué le gusta qué no le gusta qué quiere que hagamos qué quiere ver y con mucho gusto trataremos de complacerlos a todos les deseamos entonces buenas noches y hasta mañana que descansen bien 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 y 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